Así lució por momentos el sol sobre Magallanes. Era al inicio del eclipse cuando muchos aficionados miraban al cielo con la esperanza de disfrutar todo el desarrollo del fenómeno. Pero una espesa nube ocultó pronto el disco solar y no quedó más que esperar para ver si el sol se asomaba de nuevo. Con cámaras en el loteo varillas y en la costanera acompañamos a los magallánicos que salieron a observar el eclipse. Generalmente la luna a veces está muy bajita y no hay eclipse. A veces está acá arriba y tampoco hay eclipse. Pero hay un momento en que la luna va rotando en torno a la tierra y por ejemplo acá va para allá, va para allá. Y acá por ejemplo justo el sol, la luna y la tierra están alineados. Entonces eso se llama un nodo y se produce un eclipse. Mientras eso pasaba en Magallanes, la red de 21 canales regionales agrupados en Arcatel llevaba a todo el país una transmisión en vivo. Estamos en el momento del eclipse total. En Punta Arenas, el sol recién se mostró de nuevo poco antes de ocultarse tras los cerros. Fue así finalmente, con algo de decepción como vimos el eclipse, los magallánicos. Un poco triste porque está nublado. Hace media hora se veía bonito de mi casa y vinimos acá porque iba a estar este caballero. Lo vimos a través de ITV de que iban a estar así y vinimos a este punto que dijeron que era bueno. Nos hemos frustrado con las nubes que nos toparon porque en delante hacía bonita tarde, estaba totalmente despejada, unos 45 o 50 minutos atrás. Pensamos que lo íbamos a ver algo. Me pareció bien, aunque no lo vi mucho, pero no sé, me pareció bien. Pues ya estábamos todos esperanzados que íbamos a ver, decía que iba a haber un buen clima, pero bueno, y frustrado a la vez porque de repente se cubrió, de un viaje se cubrió el cielo. Pero logramos ver un poquito al principio y un poquito al final. ¿Cuándo podría repetirse algo así aquí? 14 de diciembre de 2020. 14 de diciembre de 2020 se va a repetir algo muy parecido y ojalá que tengamos mejor tiempo. De todas maneras, el espectáculo para quienes alcanzaron a verlo resultó seguramente inolvidable.